¡Aplausos! Dime por ti cuando pienso, pienso solo en ti Dime por ti cuando hablo solo de ti Dime por ti cuando creo, creo solo en ti ¡Gracias por ver! ¡Aplausos! Que no siempre serás, ni ni esta vez Que no te voy a perder, la verdadera del día que no Que no te vas a marchar, yo te diré Tu eres mi único grande amor ¡Aplausos! Diga esta vez, que no hay cosas que serás Diga esta vez, que no te voy a perder Amor, el día que no, que no te vas a besar Yo te alivete, que no es mi único cantador Amor, el día que no, 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 himno Amor, el día que no, himno Amor, el día que no, que no, he no